Música Generalmente se terminó jugando la final el 29 de abril de 1960 en la cancha de San Lorenzo Don Manuel era un motivador, era un hombre que indudablemente sus consejos llegaban hasta lo hondo y en la charla previa sus palabras por lo menos a mi particularmente me tocaron Este es un partido donde podemos entrar en la historia del fútbol argentino, en la historia de Atlanta Para nosotros mismos, en cada uno, era una alegría, ¿sabes lo que era? Vos me dirás, pero son hinchas de Atlanta? No somos hinchas de Atlanta, pero a Atlanta le damos la vida Cuando jugamos somos de Atlanta El primer tiempo terminó 2 a 0, un gol de Nguyen de tiro libre y después un gol de cabeza de Bellomo un jugador que jugó solo esa temporada en Atlanta En el segundo tiempo, bueno, descontó Racing con un gol de Sosa y luego Gonzalito, Alberto Mario González, que debutó ese día en la primera de Atlanta hizo el tercer gol Le pegué al arco, sin pensar dónde iba a entrar y entró en un ángulo y era el tercer gol y para mí era tocar la gloria con las manos y los abrazos y los besos de muchachos que yo no los conocía solamente los conocía a través de verlos jugar era inenarrable, es inenarrable Para Atlanta estas cosas no es lo mismo que para el hincha de un club grande Un club grande como que es una cosa que la tiene que tener porque es de ellos En la época que nosotros salimos campeones, solo salían campeones los cinco grandes El título es muy recordado, bueno, es el único título en primera división de Atlanta y además es la primera vez que un club chico, o sea, de los denominados chicos se quedaba con un título en primera división de un certamen organizado por la AFA Cuando ves esto y lo volvés a leer y a ver, te emociona mucho te emociona porque uno, como te dije antes, ya está un poquito más blandito Es como aquel que logró algo que parecía imposible Parecía imposible, sin embargo se logró porque se dio una conjunción de algunos dirigentes buenos de buenos colaboradores, de gente que supo formar el grupo humano de gente que supo entrenar bien y se dieron varios jugadores con mucha personalidad Yo tengo que agradecer a Dios la Virgen Santa haberme criado en un lugar donde me, ¿cómo se llama? Me dio la posibilidad a mí de corroborar los principios que uno tenía y ratificarlos porque el grupo de hombres que contaba esa institución yo no me la puedo olvidar jamás Cuando nosotros a la noche nos acostamos a dormir en la oscuridad de nuestros dormitorios flotan las imágenes de estos y otros más que lograron hacer grandes al Club Atlanta y digo, entre signos de admiración fuimos invencibles Gracias por ver el video Gracias por ver el video